Así es, dedicamos los minutos que siguen a conversar acerca de la edición número 44 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Un evento que se espera con mucha ansiedad por los cinéfilos en el último mes del año. De manera que damos la bienvenida esta tarde a Rubén Ricardo Infante, director de prensa de este festival. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por acceder a nuestra invitación y vamos a dar las generales que caracterizará esta edición 44 del Festival de Cine. Bueno, el festival, muy próximo, a partir del 8 de diciembre hasta el 17, tiene entre sus principales, digamos, atractivos para la población, seguir manteniendo el gusto por el cine latinoamericano, pero también internacional. Y donde se inserta también, por supuesto, el cine cubano en sus diferentes secciones del festival. Y este hecho constituye además el principal, yo creo que motivación para los espectadores habaneros, que como bien decían, es los que seguimos cada edición del festival en cada una de sus ediciones y jornadas. Bueno, sabemos que las obras inscritas se acercan casi a las 2.000, 1.800 aproximadamente. ¿Cuáles fueron las categorías que más obras presentaron y cuáles son las naciones que más representación tienen ahora mismo en esta edición? Cada año casi siempre sobresalen las secciones de largos de ficción, largometraje de ficción, ópera prima y documentales. Son las que habitualmente reciben mayor cantidad de obras. Y en la pluralidad de países participantes, yo actualmente podemos decir que se inscribieron obras de casi todos en Latinoamérica. Por supuesto, las mayorías de Brasil, México y Argentina, que son las naciones con un desarrollo en la industria cinematográfica tradicional e histórico. Bueno, ¿cuáles son entonces las temáticas que se han seleccionado para que formen parte del evento teórico que integra siempre el programa del Festival de Cine? Dentro del sector industria, que es donde se recogen cada uno de estos temas o aspectos teóricos del festival, se abordará por un lado los temas de distribución de cine, cómo se distribuye por hoy el cine. Ese será uno de los temas, pero también de manera paralela se desarrollará el Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña, en los estudios de animación, dedicado a Juan Padrón, y que se va a abordar sobre cómo se produce hoy por hoy la animación, quiénes lo están haciendo, cuáles son las nuevas temáticas o tendencias dentro de la animación. Eso, en sentido general, conjuntamente con un taller sobre patrimonio audiovisual que organiza la Fundación del Nuevo Cielo Latinoamericano. Esos son, en sentido general, los tres principales ejes dentro de los temas teóricos. Siempre se aprovechan las jornadas del festival para homenajear a figuras que han dejado su impronta dentro del séptimo arte. ¿A quiénes estará dedicado este año? El festival dedicará espacios, momentos para rendir homenaje a los 40 años del fallecimiento de Luis Buñuel, que es un director de trascendencia para todo el cine. También dedicará un momento de homenaje a Max Linder, un actor y director francés. Ya mencioné a Juan Padrón, que este foro también lo es. Y se cumple el día 11 de diciembre los 95 años de Titón, Tomás Gutiérrez Alea, conjuntamente también con la celebración por los 30 años de Fresa y Chocolata, un filme reconocido en Cuba y a nivel internacional. Entonces son, digamos, momentos donde se dedicarán espacios de debate, espacios teóricos, proyecciones especiales de estos filmes que he mencionado. ¿El público podrá tener acceso a los pasaportes tan demandados en ediciones anteriores del festival? Bueno, ya hoy por hoy, ya en estos días, desde ya está accesible la compra de pasaportes online a través de la APK, aplicación La Papeleta. La Papeleta. La Papeleta. A partir de ahí, digamos, nos sumamos a un experimento de La Papeleta, del portal Cubarte, de inscribir el festival para la primera venta de este tipo de entradas para el evento fundamentalmente. Es decir, que ya hoy por hoy cualquier público lo puede comprar, conjuntamente a partir del 29, también en las taquillas de los cines se podrá acceder a la compra del pasaporte impreso, digamos, tradicional al que nos estamos acostumbrados. Qué bien, qué bien. Bueno, pues entonces ya la invitación está hecha, se acerca el día y las personas que deciden salir de casa en busca de propuestas del séptimo arte, pues ya saben que tienen una buena razón para sacar su pasaporte y entonces disfrutar de esta visión. Encendemos luz verde y acción, que es el eslogan de este año y estamos listos para... Luz verde y acción. Luz verde y acción. Luz verde y acción, perfecto. Gracias entonces por visitar a Olavana, las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias. Nos vemos en los cines. Así es. Hacemos una pausa y continuamos en Olavana.